¡Fuera, oh! ¡Fuera, oh! ¡Fuera, oh! ¡Fuera, oh! ¡Fuera, oh! ¡Fuera, oh! Honduras está muriendo, ahí en el hospital, sin medicinas, porque otros cerebros que fueron deformados hace 30 o 40 años, se robaron las medicinas de los otros cerebros que las necesitan. Y por eso no denuncié el robo que vi, y si lo sabía él, lo sabía también el presidente del Congreso. ¿Quién es el presidente del Congreso? El candidato del Partido Nacional. Mira, tú estás armando tramas acá. Anuncias de hechos corruptos que superan los 350 millones de dólares. Con dinero de nosotros, con dinero que nosotros contribuyimos. Se acabó la fiesta de la corrupción en Honduras gracias a la marcha de las antorchas. Porque queremos que no haya más impunidad y porque queremos a los corruptos en la cárcel. Tratan de que la gente se mantenga en una posición de desconocimiento y en una posición de hambre. Una democracia que funciona para el dinero solamente, partidos políticos muy ligados a la corrupción. Que hay pocas personas que se interesan en los problemas que uno pueda tener. En el que, si bien es cierto, se necesita votar algunas cosas, sí hay dinero para ofrecerles a los diputados de oposición. Más o menos lo que se ofrece son 200 mil dólares por un voto. Niña que ha recibido amenazas de muerte. Amenazas de muerte. Otro periodista fue asesinado en Honduras, se trata de Ángel Alfredo Villatoro. Denuncia la existencia de escuadrones de la muerte. Y ella sale ahí con armas. Sale con armas. También ella sale con el presidente. También sale él con armas. Y todo el E.M. le dice, ya somos todos, estamos listos y a la orden para cuando toque, Patricia. Pero ¿dónde me quejo? No hay nadie que implante justicia en nuestro país. Basta ya la impunidad. Basta ya la corrupción. El pueblo está trabajando en unidad. El pueblo está trabajando por la justicia. Justicia, justicia. Que veremos que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad y contra la Corrupción, porque no hay justicia en Honduras. Detrás de cada número hay historias de vida, hay familias, hay dolor. Me parezco hombre, le digo. Las posiciones de Manuel Zelaya, su aliado Salvador Narrala y de Mauricio Villera. Dinero a los diputados de parte del narcotráfico para que no acobaran la policía militar. ¿Cómo? Así como lo oí. El narcotráfico iba a colocar dinero para que los diputados... Tomado desde que el presidente Juan Orlando Hernández salió relacionándonos a nosotros con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Por qué, Juan Orlando, manda a los chicos que no vienen a arreglar esto? A ese lugar llegó personal del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, que brindan asistencia a estos huelguistas. Bueno, allí se produjo ese incidente que están viendo. Este es el momento en que nos den la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. India Virgen y hermosa dormidas, de tus mares al canto sonoro, cuando echada en tus cuencas de oro, el audaz navegante robó. Juan Robando, si tú, Juan Fraude, como quiera que te llames, no permitiremos que te burles de la dignidad y la inteligencia de los hondureños, ni que cambies la historia de nuestra patria. Y en nombre del campesino, del obrero, de la mujer que trabaja en la maquila y de todos los buenos hondureños que amamos a esta tierra, te exigimos la renuncia, porque cuando la tiranía es ley... Y como quiere que le guarde respeto, si usted no ha respetado la vida de mi pueblo, Y como muchos son los que murieron por falta de medicamentos, usted es un asesino, el genocida más violento, Y este pueblo está cansado de sus mentiras y engaños siempre con la misma, de que Honduras está cambiando. ¡Fuera, hua, 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 hua. ¡Sacaradito el mundo! Gracias.